y enseñando mi truco personal para que puedas tener más definición por mucho más tiempo que eso es lo que me gusta cuando yo le hago el truco la mascarilla cambia sí o sí siempre tengo que darle ese bono para que me funcione tal como a mí me gusta así que sin más hola hola amigos se formó el peluqueo se formó cha cha como estás hoy bienvenida a mi nombre es Yuli y hoy vamos a estar utilizando donde está la mascarilla de escala mi favorita desde hace muchos años amigo y si tú estás aquí suscrita en este canal tú sabes que esta ha sido mi favorita y es la escala expert dos en uno a milo de milo o sea almidón de maíz bebé ahorita vemos que la maicena y todo lo que tiene que ver con el almidón de maíz está dándolo todo en la comunidad de cabello rizado lacio afro en transición entonces amigos antes de comenzar este vídeo va a estar bomba riquísimo divinísimo tú melena se va a ver qué te puedo decir porque te voy a enseñar mi truco personal para que puedas tener más definición por mucho más tiempo que eso es lo que me gusta cuando yo le hago el truco la mascarilla cambia sí o sí siempre tengo que darle ese bonus para que me funcione tal como a mí me gusta así que sin más vamos a ponernos manitos a la obra para mostrarte la cómo va a preparar esta bomba ahora bien amigos mientras yo me voy definiendo el rizo en este ladito aquí aquí te voy a ir hablando de las características de esta mascarilla por si eres nuevecita nunca en tu vida la has visto y quieres saber un poco más de detalle lo primero es que esta mascarilla es apta para el método curly girl es de brasil y ellos tienen un sinnúmero de mascarilla escala en bien variedad y diversifica mucho tiene para cabellos lacio para cabello afro para cabellos ondulados esta mascarilla de almidón de maíz la pueden utilizar cualquier tipo de cabello ya que en el pasado yo la utilicé con una amiguita que tiene el cabello 4c ella es afro y también la utilicé con otra amiguita que tiene doble textura más o menos mi textura tiene bastante producto amigos esto calidad versus precio vale la pena ya que no es tampoco tan costosa como otras mascarillas que vienen menos cantidad de producto tiene mil gramos de producto amigos y por si fuera poco esta mascarilla está a base de aceite de coco de pantenol y de manteca de karité pienso que aquí la marca la supo hacer ya que la manteca de karité con el aceite de coco belleza se combinan bien y también el pantenol es un ingrediente que muchos de los productos brasileños lo tiene y funciona fantástico amiguis quiero decirte que esta crema para peinar no es ni líquida y tampoco es pesada la consistencia sería media lo cual es beneficioso para todo tipo de texturas ahora bien voy a comenzar a añadir por acá esto ya lo embarré no era yo si no la dañaba unos más o menos para que tengas una idea unos 50 gramos de crema para peinar esto va a depender si tienes mucho cabello vas a utilizar 50 a 80 gramos si tienes muy poquito cabello con unos 15 gramos va a estar más que suficiente o puede añadirle un poquito más ahora a esta mezcla para que me dé el resultado que yo estoy buscando le voy a añadir lo siguiente media cucharadita de mel de abejas lo estoy haciendo con la misma tapa de la miel y le voy a añadir por acá media cucharadita de aceite de coco orgánico puedes utilizar cualquier aceite capilar de tu preferencia y revolver bien vale una vez que ya está listo lo puedes aplicar en tu melena ahora me dice si tienes el cabello ondulado y no te gusta el tema de la miel y el aceite que es para nosotras la chica de desde el 3b hasta el 4c puedes irte simplemente por añadirle una cucharada de gel este es un gel tipo crema de peinar que es de la marca tigi pero puedes utilizar afro lo puedes utilizar cualquier gel comercial ahí me escribes abajo es compatible también con los eco styler cualquiera cosa me lo dejas saber en los comentarios y yo te digo si el producto es compatible recuerda que no tiene que haber grumos y lo vas a mezclar y voilà estás lista para la aplicación de esta crema definidora de rizos amiguis hemos terminado el día de hoy de utilizar esta crema de escala para definirnos los rizos no tienes excusa hay para las chicas onduladas y para nosotras las afro rizadas pon en práctica esto consejos y si tienes alguna amiguita que tiene problemas para la definición compártale este vídeo para que ella también pueda darlo todo y verse divina y sobre todo mantener la definición por más tiempo y sin frizz qué tal cuéntame amigo y si te gustaría que probaramos otra mascarilla de escala o si te hiciera un vídeo hablándote de un problema que varias me han dicho que han tenido cuando utilizan esta mascarilla como tratamiento profundo que es la sequedad hay un truco también para evitar eso déjame saber qué mascarilla de escala te gustaría que probara y cuáles tips estás interesada en conocer aquí abajito en los comentarios y no olvides suscribirte gracias amiguis y bendiciones chao